¿Kim? ¿Kim eres tú? Estoy aquí, eh, está en los vestuarios. Me he dirigido hacia la puerta de los vestuarios. Kim me ha acogido por la muñeca. Antes que lo veas, quiero advertirte de que está... ¡Ah! ¡De que está lleno de mucha sangre! ¿Qué? ¿Lo... ¡Ah! Tenemos que ir al tren fantasma. Todo el mundo ha sacudido la cabeza para decir no. Sí, esas cosas dan miedo. Pero es divertido. Seguramente hay actores, jumpscares y de todo para que nos sobresaltemos. Bueno, prefiero gastarme el dinero en otra cosa. No me llama demasiado la atención. Presiento que ninguno quiere acompañarme. Bueno, venga, yo voy contigo si quieres. ¿En serio? ¿Te apuntas, Rosa? Sí, vayamos antes de que cambie de opinión. Los otros se han ido rumbo a otras direcciones. Rosa y yo nos hemos puesto en cola para entrar en el tren fantasma. ¿Qué tal? ¡Ay, miren! ¡Qué padre! ¿Todo va bien, Rosa? Sí, es divertido y de niños. Mejor, no me esperaba que viendras conmigo para mostrarnos en el tren fantasma. A decir verdad, me encantaba de pequeña, así que me he dicho, ¿por qué no? ¡Ah, sí! ¡Genial! Imagino que para un adulto no será lo mismo, pero da igual, voy contigo. La cola avanza poco a poco. De hecho, me la pasé muy bien el domingo pasado. Gracias de nuevo. ¿Te has divertido esta noche? Sí, ha sido una noche excelente, mejor de lo que podía imaginar. Me alegro. Conforme avanzamos en la cola, oímos resonar más gritos desde el interior del tren fantasma. Rosa observa los pequeños vagones que entran y salen de la mansión encantada. Parece un poco tensa. ¿Estás segura de que quieres montarte? Sí, sí, no te preocupes. Le voy a decir la de... Gracias. A veces me digo a mí misma que aparentar ante los demás, así que la situación cambie. ¿Qué quieres decir con aparentar? ¿No te encuentras mejor? Sí me encuentro mejor. Pero a veces vuelvo a pensar en los últimos acontecimientos y tengo la decisión de que se me van las fuerzas de golpe. Pero no puedo. No puedo venirme abajo, tengo que ser fuerte. ¿También tienes derecho a flaquear, Rosa? Lo sé, pero desde que hice creer que estaba mejor, realmente me encontré mejor. Esa frase me ha sentado como una patada en el estómago. Me he dado cuenta de que después de todo lo que había pasado, había conseguido recomponerse de esta prueba y retomar las clases. Incluso mantenerse su nivel en clase. Pero a pesar de las apariencias, las heridas permanecen en el interior. Hemos visto un actor que llevó una máscara de un conocido asesino en serie corriendo detrás de un vagón agitando un pura cuchillo de cocina. Los disfraces están muy conseguidos y son bastante impresionantes. Rosa está cada vez más pálida. Rosa, nadie te obliga a... ¡Atención! Aquí hay un vagón con una sola persona. ¿Hay alguna persona sola que quiera pasar delante para ocupar esta plaza? He mirado a Rosa. Rosa, puedo montarme sola. Veo que no tienes muchas ganas de hacerlo. ¡Ja, ja! No, realmente quería ir contigo. No querría decepcionarte. Rosa, reúnete con Leigh. Nos está esperando al principio de la cola. Voy a montarme en el tren fantasma sola. Me ha respondido asintiendo con la cabeza. Lo siento mucho, soy un cero a la izquierda. Claro que no, venga, vete. ¿Nadie? Bueno, pues... ¡Sí, yo! He pasado entre la gente para llegar a alcanzar la parte delantera de la cola y el vagón que me esperaba. ¡Qué casualidad! ¿Qué qué? Venga, toma asiento, señorita. La entrada cuesta 10 dólares. El bedón me ha dado la vuelta y me ha hecho una señal para que me sentara. He tomado asiento en el vagón al lado de Ryan. ¿Es una broma? ¿Lo has hecho a propósito? ¿Cómo puedes pensar que he organizado esto? ¿Cómo iba a saber que eras tú la que iba a salir de la cola para venir a sentarse a mi lado? El vagón arrancado. Teníamos pocos vagones al director y la señora Paltry. ¿Quién hubiera creído que acabaríamos tú y yo en el tren fantasma? Aunque hubiéramos querido hacerlo a propósito, no nos hubiera salido. Y créeme, nunca me hubiera montado en esa atracción si el director no hubiera existido para que nos montáramos todos. El vagón delante de nosotros se ha alejado mientras que nosotros aún permanecíamos parados, esperándonos en nuestra entrada en la mansión. Fuera de la vista de la cola y los demás vagones, Ryan ha aprovechado para darme un beso en la mejilla. Me cuesta esperar a esta noche. No me hables, solo espero eso. El domingo pasado lo hiciste muy bien. Ryan se ha puesto rojo como un tomate. Por Dios, si hubiera podido desaparecer bajo la tierra aquel día, lo hubiera hecho sin dudar. Siento mucho lo de tu delantal. Pero fue complicado permanecer en calma delante de tus padres, que hablaba de tus amiguitos delante de sus narices. ¿Y eres tú el que quería desaparecer bajo tierra? Creo que por una parte del top 10 de momentos más embarazosos de mi vida. Pronto podremos sacar los mejores momentos. El vagón nos ha sorprendido avanzado de golpe. Hemos pasado una cortina de tiras de caucho antes de empezar a descender hacia lo que parecía ser las catacumbas de la mansión. No me esperaba que el camino se adentrara tanto bajo tierra. El vagón marcha bastante lento. Pasamos por un cementerio nevado. Después nos adentramos una vez más en una oscura cripta. Hemos cruzado una zona de vampiros de marioneta bastante toscos. Acompañados de ruidos de murciélagos o de estridentes audidos surgidos de unos altavoces acoplados. No puedo llegar a creer que este tipo de atracciones funciona aún. Reconozco que tenía un recuerdo de cuando era pequeña mucho más espectacular. Empezamos a ver la luz del exterior a lo lejos. Parece que nos acercamos a la salida. En el último momento, el vagón ha girado en una curva cerrada. Y nos hemos checado con un zombie que nos ha cogido a ambos por los hombros. A causa de la impresión, no he podido evitar soltar un enorme grito. ¡Ay, miren qué bonito! ¡Ay, qué linda! Él tampoco puede evitar retener un grito de sorpresa. Así es, ya me acuerdo por qué este tipo de atracciones funciona siempre. Aunque estemos preparados, nos vamos a sorprender. He intentado duras penas recobrar el aliento. Creía que me iba a salir el corazón del pecho. El vagón nos ha llevado a punto de partida y nos hemos bajado. El director y el resto de profesores estaban esperando. ¡Oh, os habéis encontrado en el vagón! Sí, ha sido una bonita casualidad. Esa escapada ha sido todo un éxito. Ayuda a fomentar el acercamiento entre los alumnos y los profesores. Ren y yo hemos intercambiado una sonrisita de complicidad. Me he mordido el labio para no partirme de la risa. Bueno, queridos compañeros, me alegro mucho de que hayáis venido, pero vamos a poner punto final a esta velada. Presiento que algunos profesores estaban ya impacientes por oír esto. He oído el responsable administrativo refuncuñar detrás de mí. ¿Nos obliga a venir a una feria de pacotilla y ni siquiera nos invita un buñuelo? Una vergüenza dada a la prima que he recibido este mes. Gracias a todos por haber participado en esta iniciativa. El director se ha despedido de todo el mundo deseándoles felices vacaciones. Bueno, creo que yo también voy a reunirme con mis amigos. El rodador Ryan mientras le susurraba muy discretamente. Nos vemos más tarde. Creo que nos quedan aún algunas horas por la zona. Espera, el resto de profesores me ha deseado que lo pasara bien. Solo quedamos Ryan y yo. Atosido, todavía había gente a nuestro alrededor. Yo también paso por aquí para irme de la feria. Hemos empezado a caminar en dirección a la gran avenida de la Noria. Finalmente he podido obtener un mejor recuerdo del tren fantasma que cuando era pequeña. Gracias por haber sido mi acompañante. No sabía que iba a encontrarme contigo. Nuestras manos se han rozado mientras que minábamos el uno junto al otro. Debería haber aprovechado la oscuridad del tren fantasma para besarte. Podremos hacerlo dentro de un rato sin tensiones. Mis amigos no deben de estar lejos. Voy a ir a ver cerca del puesto de comida. Yo por mi parte voy a retirarme. Envío un mensaje con los testigos. Creo que vamos a disfrutar un poco más de la feria. En dos o tres horas debería estar libre. Tengo exámenes que corregir, así que estaré despierta. Tengo muchas ganas. Y yo, así que, cuento los minutos que me separan de tus labios. Un escalofrío me ha recorrido el bajo vientre. Hasta ahora. ¡Ay, te raro la conversación! Reúnete con los demás ante el puesto de comida. Dice. ¡Ay, miren qué lindo! ¡Qué bonito! Y el algodoncito de azúcar ahí. Todos están ahí ya. ¡Ey, no pidas sin mí, me muero de hambre! Todo el mundo ha empezado a reír a carcajadas. No te preocupes, de todas maneras hay mucha gente. Estamos esperando nuestro turno. ¡Uf! ¿Os lo habéis pasado bien? Sí, súper bien. Ha sido divertido. ¿Y tú? ¿Qué has hecho tú? He intentado ganar algún regalo en la máquina de monedas. Ese cacharro ha hecho que me vuelva adicta. ¿Has conseguido ganar algo? Ha sacado una enorme tabla de madera de su bolsa de plástico. ¿Qué? Dice. ¡Es una nueva guija! ¡Ja, ja! Una guija de la feria. Seguro que está embrujada. Lo descubriré rápidamente. ¿No has ido a ver al vidente? Estaba cerrado. Nos toca pedir. ¿Qué queréis? Yo quiero churros. Y yo algodón de azúcar de piña. Algodón de azúcar de piña. Dice. Yo también quiero un algodón de azúcar. Muy bien, Sugret. El responsable ha tomado nota de todo. ¿Todo el mundo ha pedido? Invito yo. ¿Qué? Claro que no. Cada uno paga lo suyo. No, no. Insisto. Pago yo. Así que ¿todo el mundo ha pedido? Nos hemos girado para contarnos y ver si estábamos todos. Pero... ¿Nad se ha ido? Hemos observado durante un montón un momento a la muchedumbre que nos rodeaba. El responsable del food truck empieza a impacientarse. Venga, Rosa. Coge el pedido. Debe estar hablando por teléfono, no muy lejos. Le he dado la vuelta a la caravana, pero no lo veo. No os preocupéis. Se ha ido y lo volveremos a ver dentro de dos días con nuevas cicatrices en la cara. ¿Qué? Ya sabéis, es Nat. De todas maneras, es extraño. Nos hemos sentado alrededor de una mesa al lado del food truck. Rosalía y Lake nos han traído la comida. Sin rastro de Nat. Amber está comiendo tranquilamente, participando en las conversaciones. No parece preocupada. Quizás me esté preocupando por nada. De todas formas, lo he estado buscando discretamente. ¿No tienes noticias de tu hermano? Es Nat, no te preocupes. Pero bueno, para tranquilizarte, voy a intentar llamarlo. Ha permanecido durante un momento con el teléfono pegado a la oreja. Da tono, pero salta el contestador. Sinceramente, estoy acostumbrada. Debe de haberse cruzado con alguien que conoce y volver a aparecer en unos cinco minutos. O en dos días. Le he enviado un mensaje diciéndole dónde estábamos sentados. Seguramente Amber tenga razón. Es propio de Nat. Hemos comido mientras hablábamos jovialmente. Mientras todo el mundo ha quedado saciado, habíamos superado la medianoche. Ya hace más de una hora que estamos sentados aquí. ¿Nos montamos en alguna atracción antes de volver a la casa? Voto por una partida del juego de azar. Me tiene intrigada. ¿De quién es este número? ¿Hola? Gio, ¿puedes venir al gimnasio, por favor? Me imagino que es Nat, Daniel, ¿verdad? Eh, ¿no es un poco tarde para una sesión de fitness? Escucha, yo no puedo decirte el por qué. Porque sé que no estás sola y no quiero que entres en pánico. Me he levantado de un salto. Lo he entendido de inmediato. Me ha apartado del grupo. ¿Snat? Sí, por favor, me has suplicado que no te llame, pero ya lo he hecho. No sé qué hacer. Ven sola. Voy. ¿Qué? He visto que el grupito estaba sentado en la mesa y he soltado la primera frase que se me ha venido a la cabeza y que suscitaba el menor número de preguntas posibles. Voy al baño ahora, vuelvo. Sin pensarlo, me he adentrado en la muchedumbre para atravesar la feria y salir del parque lo más rápido posible. Ok, calle de las tiendas. ¿En dónde estaba el gimnasio? Suida Morris, entrada del campus. ¿En dónde estaba, callejón? Corro hasta perder el aliento imaginándomelo absolutamente todo. He empujado la puerta del gimnasio con el hombro. Ya estaba abierta. ¿Kim? ¿Kim, eres tú? Estoy aquí. Está en los vestuarios. Me he dirigido hacia la puerta de los vestuarios. Kim me ha acogido por la muñeca. Antes que lo veas, quiero advertirte de que está lleno de mucha sangre. ¿Qué? Lo... ¡Ah! ¡Ay, no! Es en ser... ¡Ah! Ya que acaba el episodio, ¿qué? Dice lo han apuñalado. No, no, Daniel. Dice en tus brazos. ¿Qué pasó realmente la noche de la feria? Después de una noche difícil, te vendrá bien despejarte un poco y no hay nada mejor que una velada romántica para relegarte. No. ¡Ay! Salió desnuda la sucret. Pero, 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 pero hay que llamar a una ambulancia y... Se niega rotundamente. Dice que es una herida superficial y que no pasa nada. Ni siquiera puedo pensar. He mirado a Kim, pero ella también parecía ser presa del pánico. ¿Por qué me has llamado a mí y no a una ambulancia? Yo, yo, yo no lo sé. Él no quería escuchar nada. He insistido, se quería ir y yo me he negado que se fuera estando herido. Y he aceptado que te llame a ti, solamente a ti. He tragado saliva. Te, tengo, tengo que ir a verlo. He franqueado la puerta de los vestuarios mientras todo mi cuerpo temblaba. ¿Nath? Me he llevado las manos a la cabeza inmediatamente, pero... ¡Ay, miren! No había visto que se le ve la cicatriz en la, como que en la costilla. Me he levantado las manos a la cabeza inmediatamente, pero no he gritado. Se me había cerrado la garganta y mis ojos se han llenado de lágrimas. ¿Nath qué? ¿Por qué? ¡Kim, llama a una ambulancia! ¡No, Kim, no lo hagas! ¡Ay, no había visto sus ojitos, está cerradito! ¡Nath, deja de hacer idioteces! Tienes que ser atendido inmediatamente. Piensa, Gio. Si voy al hospital, van a hacer preguntas sobre la agresión. Voy a tener que denunciar, de lo contrario parecería sospechoso. Solo tienes que decir que no has visto a los agresores y denunciarás a una persona desconocida. ¡Sí! Solo necesitas que te curen. He sacado el teléfono del bolsillo, pero en un arrebato de rabia, Nath se ha levantado y me lo ha quitado de las manos. Se está agarrando las costillas. ¡No! Lo último que quisiera es llamar la atención. Kim, he conseguido limpiar un poco la herida, pero voy a necesitar un ventaja y muchas gasas estériles. Con lo que me has dado no basta. Kim ha dado media vuelta y se ha dirigido corriendo hacia el fondo del gimnasio. Nath se ha vuelto a sentar en el banco. Nath, yo... No es nada. Esos idiotas no han podido conmigo. La herida no ha afectado a ningún órgano vital. ¡Eso no lo sabes! Mantiene la mano apretando el lateral de su camiseta. Déjame ver. Le he obligado a levantar la mano y le he retirado la camiseta del torso para poder ver la herida. Me han entrado ganas de vomitar. El corte es limpio. Veo claramente la incisión en su piel. Hay muchísima sangre. Siento que el miedo se está apoderando de mí. Nath, tengo que hacerlo. Voy a pedir ayuda. Es... Mira, mira, vas a morirte. Te estás desangrando. No digas tonterías. Kim tiene todo lo que necesito. Resultaba bastante impactante, pero no es nada. Kim ha vuelto con los brazos cargados de todo lo que parecía haber encontrado en el botiquín del gimnasio. Se ha arrodillado a nuestro lado. Ha vertido un antiséptico para limpiar la herida. Tienes razón. No es muy profunda. Pero tiene un corte en la piel. Voy a necesitar puntos de sutura. Sabes hacerlo, Kim. ¿Cómo? Sí, tengo todo lo necesario. Y ya he cosido a otros chicos que siguieron compitiendo, pero sería mejor que... Por favor, hazlo. Kim ha sacado una aguja e hilo. Ha desinfectado la aguja con alcohol. Nath se ha estirado en el banco. Tenía la mirada fija en su herida, que ni siquiera me había dado cuenta de los hematomas que tenía en la cara. Nath, estabas con nosotros en la feria antes de que pasara esto. Y yo, ¿cómo? ¿Quién? Me llamaron en una urgencia. No podía negarme. Cuando he llegado, me he dado cuenta rápidamente de que era una trampa. Pero era demasiado tarde. Me han dado una paliza y uno de ellos ha sacado un cuchillo. Y después han huido. Hay que acabar con esos malnacidos. Nath, ¿quieres que llame a Amber? Tiene que estar preocupada también. Insisto, Nath, déjame llamar a una ambulancia. Kim probablemente lo haga muy bien, pero necesitas que te vea un médico. Nath, ya está bien. Déjame llamar a la policía. Los agresores aún están en la zona. Si llamo a la policía, podrán actuar. A ver, voy a llegar en la guía. Ay, tengo que decir la de ¿quieres que llame a Amber? Tiene que estar preocupada también. No, se va a preocupar para nada. Ya tiene suficientes cosas en las que pensar consigo misma. Pero es tu hermana gemela. Estoy segura de que a ti te hubiera gustado saber de ella si le hubiera pasado algo grave. No insistas. Te han dado una apuñalada a Nathaniel. Siento como la rabia se apodera de mí. Es un intento de asesinato. La próxima vez no fallarán. ¿A qué estás esperando? Es asunto mío. Voy a arreglármelas yo solito. ¿Ah, sí? ¿En serio? Ya vemos el resultado cuando te niegas a obtener ayuda. Tiene pinta de que te las apañas perfectamente solo. Nath tiene razón. Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Nath se ha vuelto a sentar en el banco. Kim está terminando de coser. A pesar de que estoy segura de que le está doliendo, no transmite esa sensación. No es el momento adecuado para tener esta conversación. Por el momento, ¿quién me está curando? Ya veremos después. Pero es ahora cuando hay que hacer que cese. Me niego a quedarme en casa esperando que me llamen para comunicarme que has muerto. No exageres. ¿Exagero? ¿De verdad exagero? ¿Eres tú el que está sentado en medio de un charco de sangre después de que te acaban de apuñalar? ¿Me equivoco? Tengo que llamar a la policía. ¡Hay que actuar! Estaremos contigo para apoyarte. ¿Por qué crees que me han hecho esto? He seguido tu maldito consejo. Me he puesto en contacto con un poli. Aún estábamos negociando. Iba a ayudarme a salir si yo le ayudaba a desmantelar la red. ¿Lo has hecho? Estábamos en proceso. Iba a convertirme en una especie de chivato. Lo saben. No sé cómo. Había tomado todas las medidas posibles. Pero lo saben. He hablado con un poli. Es por eso que me han pillado por banda esta noche. Aún estoy vivo por algo. Solo ha sido una advertencia. Solo una advertencia. ¿Quieres decir que eso... Que la primera vez... ¿Cómo? ¿Quieres decir eso que la próxima vez te matarán? A Nat se le ha caído bruscamente la cabeza contra el muro. ¿Nat? No es nada. No es nada. Estoy... Solo estoy agotado. He observado su rostro. Le han golpeado en la cara. Puede que tenga una conmoción interna. O yo qué sé. No ha reaccionado. Venga, está bien. Kim ha cogido su teléfono y ha marcado el número de urgencias. ¿Qu-Kim? Me lo has prometido, joder. No lo hagas. Puedes dejarme de hablar. Poner punto final a nuestra reamistad. Pueden meterte en la cárcel. No me importa. No dejaré que la palmes en mi gimnasio. Kim está respondiendo a las preguntas que le plantean por teléfono. Le está contando que han agredido a uno de sus amigos. Me he puesto en cuclillas para cogerle la mano a Nat. Vale, están en camino. Hay que seguir hablando con él para evitar que se quede dormido. Ok. ¿N-Nath? ¿Nath, me oyes? Nat, respóndeme. Cuéntame lo que ha pasado esta noche. Yo... Joder, Nat, respóndeme. Estaba en una feria estúpida y yo solo quería dar una vuelta en la noria. He exhalado un suspiro mientras que me secaba las lágrimas con la manga. Eres un completo idiota. Ni siquiera me has traído un algodón de azúcar. Te prefería cuando no hablabas. Ha esbozado una sonrisa forzada, pero parece que aún sufre. Kim y yo hemos continuado hablándole. Han llegado dos ambulancias y rápidamente se han encargado de Nat a Niel. Por fin. Al cabo de unos minutos, estábamos en la camilla de la ambulancia. Una de las ambulancieras nos han ofrecido subir en la ambulancia con Nat. Ambulancieras. Será mejor que lo acompañemos. Sí, vamos. Nada ha sido un poco preciso al responder las preguntas que le hacían y solo ha citado una agresión. Ha contado que dos hombres han intentado robarle la cartera y el teléfono. Ha precisado que no se acordaba de las caras de los agresores y que todo había ocurrido muy rápidamente. Veo que cada vez le cuesta hablar más. Hemos llegado al hospital bastante rápido. Vamos a pasar la radio en el equipo de enfermeras. Y el equipo de enfermeras se ocupará de él. Kim y yo nos hemos sentado en las sillas de la sala de espera de la entrada. Tendría que haber llamado a una ambulancia enseguida. Me he dejado enredar por sus andeses. Realmente no quería que llamara a nadie. No te preocupes, Nat sabe mostrarse muy convincente. Lo conozco. ¿Pero cómo sucedió exactamente? ¿Fue él quien te llamó? ¿Vino directamente al gimnasio después de que lo agredieran? No, acababa de irme y me encontré con él. Andaba tambaleándose. Estábamos cerca del gimnasio, así que lo llevé allí. Insistió para que no llamara a nadie. Me amenazó con salir corriendo si lo hacía. Sin embargo, quiso que te pusieras en contacto conmigo. Fui yo quien te nombró. Es el único momento en el que pareció dudar, sí. Entré en pánico totalmente. No podía ocuparme de todo eso sola. Necesitaba ayuda y aceptó que te llamara. Habías estado en la feria, ¿no? Estabas allí cuando te llamé, ¿verdad? Sí, bueno, tengo que llamar a los demás. ¿Qué les dijiste? Que iba al servicio. Deben de estar buscándome. He cogido el teléfono a toda velocidad. Está apagado. Mierda, no tengo batería. Toma, utiliza el mío. Pero no me sé de memoria sus números. Kim tiene un teléfono viejo. De esos solo pueden llamar o enviar mensajes. No puedo ponerme en contacto con ellos a través de Facebook o por internet. Tal vez tenga el número de alguien con quien estuvieras. ¿Rosa? No. ¿Alex? ¿Gastiel? ¿Hyun? Nada. ¿Quién es Hyun? Ah, Amber. Tienes el número de Amber, ¿no? Sí, lo tengo. Me he dispuesto a llamar, pero me he detenido en seco. ¿Vas a decirle que Nad está en el hospital? A él no le gustaría que le avisaras en estos momentos. Ha sido especialmente agresivo con ese tema. No sé. En cualquier caso, tengo que avisar a todo el mundo para decirles que estoy bien. ¿Serían capaces de llamar a la policía para iniciar una búsqueda si están muy preocupados? A esta hora debería haberme encontrado ya con Ryan. Él también tiene que estar preocupado y no hay forma de que me ponga en contacto con él. ¿Qué? O sea, que no voy a tener mi momento con Ryan por lo que le está sucediendo a Nathaniel. Y yo así de que Nathaniel, muy mal momento para ver ha sido apuñalado. A esta hora debería haberme encontrado ya con Ryan. Él también tiene que estar preocupado y no hay forma de que me ponga en contacto con él. No tengo elección, tengo que ponerme en contacto con ellos. Estoy llamando a Amber, da tono. ¿Kim? ¿Qué tal? Amber, soy... ¿Por qué me parece? Soy pseudo. Soy Gio. ¿Gio? ¿Estás con Kim? ¿Sabes que llevamos horas buscándote? Rosa está fuera de sí. Estaba convencida de que te habían secuestrado en los baños de la feria. Lo siento, tranquilízala. Estoy bien. ¡Parad! ¡Está viva! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Fui a buscar a Nadie y me encontré con Kim. Me he puesto a hablar con ella y no me he dado cuenta de que el tiempo pasó volando. Amber, se trata de Nat. Escucha, está bien, pero la han agredido. Está en el hospital. Dicen... ¿Qué? Están ocupados 11 de él. Todo va bien. ¿Qué ha pasado? Lo han movido a palos. Le han dado una apuñalada, pero la herida no es grave. ¡Oh, por Dios! Voy. Estoy en el hospital con Kim. Yo... Bip, bip... Me colgó. ¿Qué tal? Viene para acá. Has hecho bien en decírselo. Tienen una relación muy estrecha. Nada ha querido por todos los medios proteger a su hermana. Tiene derecho a saberlo. Sí, espero que no se moleste. Hemos esperado un momento que nos ha parecido eterno. No consigo quedarme sentada en la silla. Camino de un lado del pasillo al otro. ¡Gio! ¡Amber! Gracias por haberme avisado. Yo... Yo... ¿Lo han apuñalado? Solo he contado todo a Amber de un tirón. Ah... Ok, continuación. No quería por ningún medio que te llamara. ¡Qué idiota! Sigue protegiéndome como si tuviera 6 años. Pero no soy capaz de asimilar la realidad. Me alegro de que hayáis hecho oídos sordos a sus deseos y que me hayáis avisado, aunque de todas maneras el hospital me ha llamado. ¿Ah, sí? ¿Aún no tenéis noticias de él? No, hace horas que esperamos aquí y nadie ha venido a hablar con nosotras. Durante la realización de las pruebas se ha desplomado. Como no estaba en condiciones de responder, se han puesto en contacto con uno de sus allegados para pedirle permiso para hacerles nuevas pruebas. En su expediente médico estaba mi número para que llamaran en caso de urgencia, así que me han llamado. ¿Se ha desmayado? Sí, me han dicho que probablemente haya sufrido un traumatismo cráneocefálico. Me han dicho que le han agredido, pero nada más. Es culpa mía. Me lo creí. No llamo una ambulancia enseguida. Tendría que haberlo hecho. Si se hubieran ocupado delante es yo. Pero no, Kim. Amber se ha dejado caer en la silla ubicada al lado de Kim. Una apuñalada en las costillas. Han intentado asesinarlo. Sí. Y yo... Ay, pobrecita Amber. Dice... Amber ha empezado a llorar desconsoladamente en los brazos de Kim. Yo, por mi parte, aguanto las mías todo lo que puedo. Qué idiota. No debería haber hecho eso. Él... Estoy segura de que le han hecho eso porque se han dado cuenta de que pasaba droga. He cruzado la mirada con la de Kim. Creo que ya no estaba al corriente de las peripecias de Nat. Y ya... Lo sabían. Es culpa mía. Pero no, Amber. ¿Por qué dices eso? Muchas modelos consumen diferentes drogas. Algunas hacen que cese el hambre. Otras ayudan a alejarse de la realidad. En fin. Por desgracia, es algo corriente en este mundo. Nadie y yo tuvimos una fuerte disfunción acerca de ello. Se dio cuenta de que algunos vendedores tenían muchos clientes entre las modelos con las que trabajo. Me hizo prometer que nunca probaría nada de eso. A menos que ya lo hubiera probado. Amber... En aquel momento decidió cambiar la droga por otra cosa. Se ganó la confianza de algunos pesos pesados de la red e hizo que la droga pasara por sus manos. Temía por mí. Él no quería que volviera a consumirla. Se sentía culpable. Es por mi culpa. Estoy totalmente estufacta por mi propio estado de shock y mi incapacidad para encontrar las palabras para tranquilizarla. Nadaría cualquier cosa para proteger a su hermana. Las tres esperábamos sentadas en la sala de espera aguardando recibir noticias de Nad... Después de unos minutos, una enfermera ha venido a dárnoslas. Quería hablar con Amber a solas, pero Amber ha dicho que no le importaba que lo hiciera delante de nosotras. Nad sufre un leve traumatismo craneocefálico y está bien. La apuñalada no ha tocado ningún órgano. Se ha quedado dormido. Le han suministrado calmantes. No quería que nos ocupáramos de él. La enfermera ha precisado que había forcejeado cuando supo que su hermana iba a venir. Va a pasar esta noche y el día de mañana en observación. Mañana tendremos más información sobre su estado. ¿Puedo verlo? Sí, por supuesto. E intercambió una mirada con Amber. Os dejamos en familia. Kim y yo volvemos a casa. Ahora que se han encargado de él, estamos tranquilas. ¿Te molestaría si voy contigo? ¿Puedo ir con él? ¿O voy a tener problemas con mi ruta? Voy a... Entonces me voy. Me voy. Infinitas gracias por haberme avisado. Es lo mínimo, eres su hermana. Amber se ha aferrado a mis brazos. O sea, sí. En todas las rutas hoy hacemos ñiquiñiqui. A pesar de que Nathaniel está apuñalado. ¿Hacemos ñiquiñiqui con Nathaniel? ¿Qué? Miren. No voy a mentir, yo también lo haría. Es la primera vez que lo hace. Espero que vaya todo bien. Conociendo lo cabezota que es, si no se hubiera encontrado con Kim, se las habría apañado solo y no hubiera venido al hospital. Así que, gracias a vosotras, estará bien. Hemos mirado como Amber seguía a la enfermera. Bueno, yo, personalmente, voy a volver a casa. Necesito dormir. No vivo muy lejos. ¿Cómo vuelves tú? Vale, yo voy a coger el autobús y volveré al campus. Es lo mejor que puede hacer. Ok, hasta pronto. He visto como Kim se alejaba. Mis pies se han clavado al suelo. He precisado de un momento para volver en mí. He atravesado el hall del hospital apretándome el pecho, rodeándolo con los brazos. Esta noche hace frío. No lo había notado tanto cuando estábamos en la feria. El bus ha llegado. He corrido y me he montado en él. Uf, no tengo batería. No puedo decirle a mis amigos que voy a volver al campus. Ryan debe estar esperándome. Pobre Ryan. Y el pobrecito Ryan ahí. Todo listo para la acción y ni llegamos. Este pensamiento ha hecho que se me formara una bola en el estómago. Debe preguntarse qué hago. Se lo explicaré en cuando haya cargado mi teléfono. Voy a volver al campus directamente. Al bajar del autobús me he dado cuenta que la vuelta a la realidad era más violenta de lo que había previsto. Hay estudiantes entrando en el campus con churros en las manos. Tengo la sensación de que la feria se celebró hace mucho tiempo. Y los estudiantes con churros pero de otro tipo. Tengo la sensación de que la feria se celebró hace mucho tiempo. He vuelto a pensar en la primera imagen que vi de Nat en los vestuarios del gimnasio. Y el pánico que sentí en aquel momento se apoderó de nuevo de mí. Estás aquí. Ahí está Chani. He alzado la mirada sorprendida. Todo el grupito estaba aquí. Ryan también. Y así de Ryan. ¿Qué hace Ryan ahí entre los estudiantes? Todo raro, ¿no? No lo he pensado, pero al verlo se me han empañado los ojos. De repente mi ritmo cardíaco se hace más lento. Me he lanzado sus brazos aburada entre sollozos. Gio Gio, ¿quieres que te acompañe a la enfermería? Me di cuenta de que todas las miradas están... ¡Es que estoy llena de sangre! ¡Es cierto! Se me había olvidado. Gracias. 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 Gracias.